Me dices que tu ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó ¿Prefieres andar en las cantinas, tomar con tus amigas Y ahogar la decepción? De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Te juro no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Desilusión Fue un hombre que tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona, perdona que tu alma no lo olvida Perdona que te haya molestado Perdona, perdona que tu alma no lo olvida 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 Perdona, perdona que tu alma no lo olvida